virtual de esta Comisión de Igualdad, siendo las dos con un minuto del día 28 de mayo se abre esta reunión remoto prevista en el artículo séptimo del párrafo tercero de la Ley Orgánica. Con el objeto de registrada asistencia solicito aquí se sirva la diputada secretaria Blanca y se quita pasar lista. Con mucho gusto, diputada presidenta. Diputada Rosa Isela Gaitán. Presente. Diputada Marta Josefina Lemos Burrola, bueno, es el que mandó justificante. Diputada Ana Carmen Estrada García. Presente. Presente. Sí, gracias. Y diputado Fernando Álvarez Monge. Y la de la voz, presente. Le comunico que tenemos quórum, ya que estamos tres personas de las cinco que integramos esta comisión. Gracias, diputada secretaria. Con esto damos inicio a la reunión de acceso remoto o virtual del 28 de mayo, convocada previamente, porque todos los acuerdos que se tomen de aquí tendrán la validez legal. A continuación me voy a permitir poner a consideración de ustedes lo que es el orden del día a tratar en esta sesión. El primero es el pase de lista de asistencia, lectura y aprobación en su caso del orden del día, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior, y el informe de los siguientes asuntos turnados a la comisión. El asunto 1557, que es la iniciativa con carácter decreto a fin de adicionar y reformar diversas disposiciones de la ley estatal de derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, buscando atribuir al Estado obligaciones relacionadas con la prestación, con la protección de las mujeres pertenecientes a los pueblos originarios, así como las mujeres con discapacidad. Iniciadores, diputado Lorenzo Arturo Parga Armado, de Movimiento Ciudadano, diputada Rocío Badalúpez Armiento Rufino, de Movimiento Ciudadano, diputado Ayanel Francis Mendoza Berber, de Morena, y la diputada Leticia Ochoa Martínez, de Morena, así como también la diputada Marta Josefina Lemus Currola, del PES. Luego viene el asunto 1712, iniciativa con carácter decreto a fin de reformar diversas disposiciones de la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, referente a la prevención de la violencia contra las mujeres en atención a sus víctimas y la reeducación a individuos que ejercen este tipo de violencia, iniciadora diputada Marisela Sainz Moriel, del PRI. Y luego viene el asunto del 1850, que es la iniciativa con carácter decreto a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia respecto a violencia política contra las mujeres en razón de género, iniciadora a sus servidoras. Y luego viene el asunto 1851, que es la iniciativa con carácter decreto a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y de la ley electoral del Estado de Chihuahua en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, iniciada por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez del Partido Acción Nacional. Y por último, asuntos generales. Por lo cual solicito a la diputada secretaria meter a consideración de los integrantes de esta comisión la orden del día e informe los resultados correspondientes. Con mucho gusto por instrucciones de la presidencia. Pregunto a las diputadas quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día. Favor de expresar su voto de la manera acostumbrada. A favor. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero encontros y cero abstenciones respecto al contenido de la reunión del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se aprueba la orden del día. Y en relación al tercer punto de la orden del día, solicito a la diputada secretaria pregúntale a los integrantes de la comisión si están a favor de aprobar el acta de la reunión anterior, omitiendo la lectura de la misma, toda vez que fue turnada con debida anticipación. Pregunto a las diputadas presentes si están a favor de aprobar el acta de la reunión anterior y, como se mencionó, están enviadas a sus correos. Los que estén por la afirmativa, orden manifestar. A favor. A favor. Por la negativa, le informo que se han manifestado tres votos a favor de la aprobación del acta de la reunión anterior. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior de la comisión de igualdad. Y continuando con el desahogo de la orden del día, solicito a la secretaria técnica de esta comisión informe de los asuntos que han sido turnados, ya leídas en la orden del día. Muy bien, buenas tardes. Iniciamos con el asunto 1557. Este asunto propone reformar diversos artículos de la Ley Estatal de Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, atendiendo a incluir en la ley la asistencia de traductores a las mujeres pertenecientes de pueblos indígenas. Igualmente, en diversos artículos, se propone que los programas, las investigaciones, pues todo ese tipo de acciones se hagan con perspectiva de género, una visión intercultural y atención a la discapacidad. Prácticamente eso es lo que están añadiendo en esta iniciativa. En esta iniciativa, lo que estaríamos, no sé si están de acuerdo, todos estaríamos dándole entrada para su análisis, ¿verdad? Sí. Correspondiente, ¿les parece? Todas las diputadas que estamos aquí presentes, ayer estuvimos en la Jucopo, ya sabemos que en días, el sábado, se levantará la restricción para no solamente el análisis en la comisión, sino también ya para poder dictaminar. Por lo pronto le damos entrada, si estamos de acuerdo, ¿verdad? Solicito, no sé si en este punto, Marisela, o todas al final votamos. Como gusten, la única comentario que yo tengo al respecto sería modificar ciertas palabras que trae la iniciativa, por ejemplo, visión intercultural, cambiarlo por interculturalidad y la inclusión. En lugar de atención a la discapacidad. Muy bien, yo creo que puedes ir preparando para la próxima sesión que ya podamos dictaminar o preparar proyecto dictamen, puedes ir preparando el dictamen, si están todas de acuerdo. ¿Les parece? Bueno, perdón. Esta reunión es únicamente para dar cuenta, ¿no? Así es. Esta reunión tendríamos la posibilidad de analizarla y de hacer las observaciones respectivas. Y puede Marisela ir trayendo las observaciones que acaba de manifestar ahorita, ¿verdad? Entonces le damos entrada a la iniciativa para el análisis, ¿verdad? Para la siguiente reunión, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, no sé, los omitemos a consideración, la entrada. Pues no es necesario. Pues no es necesario, no es el procedimiento. Por eso están presentando estos cuatro nuevos asuntos. Entonces, seguimos en la siguiente. Muy bien. En la iniciativa 1712 también se reforman diversos artículos de la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Aquí lo que propone la iniciadora es modificar la rehabilitación por reeducación. Sin embargo… Ahí, si me permites, no sé si para efectos de obviar tiempo, acabo de presentar a Marisela Sainz, la diputada. Ahorita me acaba de enviar ya el oficio en donde retira esta iniciativa, ¿sí? Y con esto, pues yo creo que ya sería ocioso entrar al análisis, la acaba de retirar, ¿sí? Muy bien. Continuamos con la iniciativa 1850. Esta también pretende reformar diversos artículos de la Ley Estatal del Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en torno a las reformas a nivel federal. Y esta iniciativa propone modificar la definición de violencia política y las conductas a través de las cuales se puede expresar la violencia política, dejándolo de manera homóloga como viene en la ley general. Bueno, entonces, como la otra, le damos nada más el trámite de entrada, ¿sí? Y te agradeceríamos ir preparando el proyecto de... un preproyecto y yo creo que podemos continuar también con la otra en el mismo sentido. Sí, adelante, Marisela. Muy bien, la iniciativa 1851. Esta también va en el mismo sentido, nada más que viene poquito más amplia porque aquí en esta iniciativa se propone adicionar un capítulo donde incluya las órdenes de protección, que son las medidas que se establecen para... para... bueno, perdón. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. En la reforma que hubo en abril, le otorga la facultad a los organismos electorales locales para que puedan aplicar dichas medidas en función de... en materia de violencia política. Entonces, nuestra legislación no contempla las órdenes de protección, por eso esta iniciativa las está incluyendo y adicionalmente esta iniciativa también modifica la ley estatal electoral. Ay, perdón, pensé que alguien había hablado. ¿Para otorgar atribuciones a la unidad de igualdad de género del Instituto Estatal Electoral? Igual, de la misma forma, están de acuerdo todas las diputadas que estamos presentes, integrantes de esta comisión, podemos darle la entrada correspondiente a la iniciativa y yo creo que el objeto, platicando aquí con las diputadas, igual si alguien quiere hacer uso de la palabra, el objeto de esta reunión era avanzarle, darle entrada a las iniciativas y comentarles que ayer, pues resaltando, ustedes también estuvieron ahí presentes, que ahora sí que hubo un acuerdo de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias de que ahora que se levante la restricción de poder dictaminar ya en comisiones y legislar en pleno, no solamente temas de COVID y conforme a la reforma, íbamos a priorizar los temas que urge sacarlos en pleno y en comisiones y se acordó ahí que estaríamos en primer término, desde luego, pues sigue la prioridad del tema de la contingencia del COVID-19, pero en segundo término, aquellas iniciativas que tuvieran término para efectos de armonización y entre esas se encuentra el supuesto de estas dos iniciativas que acabas de leer, Marisela, y nosotros nos podemos ir adelantando un poquito, ya si Dios nos prestaría de salud la semana que entra, ya estaríamos en posibilidades de empezar el proceso válido de dictaminación una vez que se apruebe en el pleno el sábado la propuesta de que ya se legisle y se dictamine temas en general. Les comento eso porque en función a eso nosotros si están de acuerdo también priorizar los temas que de acuerdo con esa intención ayer se habló en la JUCOPO de que fuéramos priorizando aquellos temas que tienen término de armonización y en el caso está esto y creo también una armonización en materia de reformas en educación y en ese sentido no sé, yo propongo que desentrada a las iniciativas y si alguien tiene alguna otra observación pudiéramos hacer otra sesión programarlas desde ahorita y entrar ya al análisis en donde podemos invitar a quien guste estar presente en el análisis y a mí me gustaría acotarlo ahorita aquí a lo que es a lo que es nuestra ley estatal porque ambas propuestas coinciden en en un punto específico que es que es la ley la ley estatal para para prevenir la violencia contra las mujeres no sé si están de acuerdo que 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 en un futuro podamos ahorita o nos esperamos marcar las fechas para entrarle al al análisis y a la proyección de un dictamen de la ley estatal del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia eso sería mi punto no sé si alguien más quiere comentar o adelante Cristina ¿tú querías comentar? Sí gracias diputada a ver ahorita es es la reunión precisamente donde la secretaría les les informa o les comenta sobre el turno que se hace a la comisión ¿verdad? es el primer acercamiento que tenemos en comisión de los asuntos turnados entonces efectivamente tendríamos que tener una reunión posterior para ya analizar asunto por asunto ¿qué significa esto? que ya podamos tener no sé un cuadro comparativo ya un estudio previo por parte de todos nosotros para poder externar opiniones y posibles modificaciones o no a las propuestas y entonces sí que las diputadas y diputado integrante de la comisión puedan llevar a cabo la votación del sentido porque no podemos llegar a la siguiente reunión con un dictamen en el que no hemos tenido ninguna aprobación de sentido no sé qué les parezca esto es lo que nos marca la ley orgánica no efectivamente así fue como lo dije necesitamos fijar una una sesión para que el análisis la discusión inclusive las diputadas que estamos aquí presentes hemos desde luego quiero resaltar ahí hemos participado en algunos foros del tema relacionados con con el decreto de abril de la reforma de violencia política contra las mujeres lo cual le agradezco a Blanquita la invitación que nos hizo para bueno que me hizo en lo personal a unirme ahí al foro de mujeres en plural y otros foros que han surgido de distintos niveles de gobierno y distintas fuerzas políticas donde ya se ha tratado el tema y hay insumos interesantes yo quisiera para efectos de orden que ahorita nomás no estamos como quien dice nomás no estamos poniendo de acuerdo para poder ser ejecutivos en lo que viene fijar si están de acuerdo fijar algunas fechas y lo que mi intención es que lleguemos a estar listas en lo que estos asuntos se tratan con el dictamen correspondiente porque pues habrá de presentarse la primera sesión extraordinaria en donde quisiéramos que nosotros encabezáramos o tuviéramos si no encabezáramos tuviéramos listo ya el dictamen de lo que se habló ayer de los asuntos que tenemos en prioridad de armonización por término de de fechas que nos marca la propia ley en ese sentido yo yo propongo que que todos esos insumos que ya que tenemos al alcance Blanquita la diputada Ana Estrada su servidora ustedes como asesoras en el tema pues los hagamos llegar a los asesores aquí a la secretaria técnica y yo sí quisiera nada más que ya cuando estemos en posibilidades de ir acordando en la próxima sesión ir discutiendo y entrar al análisis este pudiéramos irnos y concretizar el instrumento sobre el que iniciaríamos el análisis la discusión y en su caso la propuesta de un de un predictamen este para poder acotar el acuerdo que ayer se habló en la junta de coordinación ¿Puedo hablar? Sí, adelante Bueno yo nada más quiero mencionar dos cosas yo creo que sí sería importante el que de una vez aquí fijemos una fecha para nuestra próxima reunión porque este pues estas reformas lo que queremos es que sobre todo lo de violencia política que se implemente en el próximo proceso electoral y vemos bueno que los tiempos están están cortos y en este sentido yo quisiera si están de acuerdo así sobre todo bueno el área técnica que la iniciativa presentada por Rosy y la de una servidora pues es únicamente la hormonización conforme la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia entonces realmente no es cosa bueno que estemos inventando o que estemos nosotros a lo mejor yo ahí si en un momento dado pues como dijo ahorita Marisela pusele a las órdenes de protección porque si se les da la facultad tanto al tribunal estatal electoral como al instituto estatal electoral de que puedan solicitar órdenes de protección de acuerdo a la ley estatal del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y pues si no estaban las órdenes de protección pues tenemos que incluirlas pero este yo porque estoy comentando de o sea de estas dos que yo digo bueno realmente es fácil porque lo que he visto yo ahorita en el país en los estados que ya se han estado aprobando en algunos ha estado habiendo resistencia en unos han estado sacando lo de violencia política o están posponiendo la sesión del pleno para aprobar estas reformas a lo que voy es que estas dos que creo que no tienen este problema porque reitero nos estamos aprobando en la ley general yo creo que estas podrían salir un solo dictamen a lo que voy es que yo creo que la otra iniciativa si tendríamos que analizarla un poco más y este pero si como que meter el acelerador a estas dos iniciativas para que en la primera sesión bueno tendríamos que después reunirnos para aprobarlas y eso sí presencialmente y los integrantes de esta comisión pero pues es una propuesta que siento para poder avanzar y tener ya el dictamen listo en la fecha que se realice el primer periodo la primera reunión extraordinaria sesión extraordinaria del pleno sí completamente de acuerdo por eso yo comenté también ayer si ustedes recuerdan diputadas el acuerdo de que nos dijeron y todas las fuerzas políticas tomamos de acuerdo que priorizáramos en los temas a tratar en la primera sesión extraordinaria y desde ya se habló de esta armonización y por eso coincido completamente contigo que la armonización ni estamos inventando ni nada únicamente lo voy a decir así para que todos estemos en el mismo canal hicimos copia y pega de la reforma federal sí acomodamos en los artículos estatales lo que reformó pues o lo que nos toca pues ajustar del decreto de abril de la reforma que aprobó la cámara entonces yo estoy en la mejor disposición fijemos fecha no sé qué les parezca el martes miércoles de la semana pasada para ya avanzar en este tema siguiendo el acuerdo insisto de ayer no dejando a un lado ni menoscabando la otra iniciativa que tenemos turnada desde luego pero sí priorizando en esta porque tenemos fechas o sea esa es la argumentación y es importante que así se asiente en el acta porque tenemos fechas límite hasta el último de junio para que esté evidentemente publicada dicha armonización indistintamente de que coincido con Blanquita que hay que sacarla a la brevedad nosotros estar listos para que nos dicen la próxima lo más probable por lo que yo yo vi es que a lo mejor citan en una primera sesión extraordinaria de aquí en 8 o 10 días o más tardar 15 días entonces si le avanzamos nosotros al dictamen al análisis el dictamen correspondiente pues nosotros estaríamos listas entonces no sé qué les parezca fijar desde ahorita la fecha hay un comentario que yo aquí no más lo dejo ahí he recibido algunos mensajitos no sé Blanquita Ana de que hay interesadas o organizaciones que dicen cuando entren al análisis nos invitan sí sin embargo este aquí como dice Blanquita aquí no más estamos hablando de un tema específico de la ley de una ley estatal no de la no de la ley en su caso coincidimos en una ley estatal y este y eso sí lo pongo a consideración de que a lo mejor en la próxima sesión la podemos hacer abierta e invitar y pues pues quien quiera participar ¿verdad? ¿te parece Blanquita? y ya con eso cumplimos porque hay gente del instituto chihuahuense de la mujer de la mujer y de otras organizaciones de derechos humanos y demás que me han mandado un mensajito con eso colmamos esa esa inquietud y este yo propongo no sé si quieren martes miércoles de la semana que entra no sé Ana o tú Blanquita ¿cómo? ¿qué les parezca? pues yo prefiero el martes o sea el martes para tener para tener oportunidad de que el lunes envíen o bueno pues si todavía queda mañana puede enviar aquí Marisela los oficios y estaremos el martes a fijar esta hora porque pensábamos que la vamos a tener si ya sé ya sé pero la hacemos más temprano la podemos hacer a las 9, 8, 10 de la mañana a la hora que ustedes gustan no sé Cristina para que pregunto para que no se les complique tanto a ustedes este bueno sí mandar los oficios pero este pues a lo mejor es complicado mandar todo por este por correo electrónico inclusive por WhatsApp nosotros podemos mandar a las personas que que tienen ahí en el grupo en el grupo de reformas de Chihuahua Blanquita lo podemos sí por eso en ese y luego aparte Marisela no sé si sean les digo para a ti Cristina y Marisela si sea mucho mucho tiempo no podemos dejar abierta esta esta reunión pero no volver a convocar y otra vez que algo no la verdad no la verdad es que no no tenemos problema con volver a convocar este en realidad el departamento de sistemas nos está apoyando con eso entonces no no es complicado volver a hacerlo nada más si les pediría si nos hacen el favor de decirnos a quien más les gustaría invitar por favor claro que sí pues ahí Blanquita te puede decir yo acabo de comentar algunas le mando Marisela ahí el de las que me mandaron mensajito pero a las que sobre todo a todas las mujeres que contamos con la presencia en el análisis de las mesas cuando han ido te acuerdas que han ido ellas adelante este lo que sí en esa reunión pues ayudar ustedes como asesores sobre todo Marisela como secretaria técnica pues decirles que está contada nada más al tema de armonización ¿verdad? Sí bueno sí Rosy ¿por qué? porque después a lo mejor nos manejan otros temas que súper importantes y demás pero si queremos que nos la saquen en la primera sesión extraordinaria esta armonización tenemos que ser disciplinadas en acotarla nada más al tema de armonización que maneja el decreto ¿estamos de acuerdo diputadas? Sí ¿cómo no? Entonces si les parece diputadas convocamos para la siguiente solamente para analizar la 1850 y 1851 para limitarnos a esos temas sí nada más si me pueden definir la hora para solicitar a sistemas que nos agenden otra vez la reunión por Zoom y ya yo les paso los datos por si ustedes quieren compartirlo con otras personas pues pues a mí me parece bien la hora no sé puede ser a las 10 de la mañana ¿qué les parece? Está bien perfecto a las 10 ¿tú Ana Carmen ¿estás de acuerdo? Sí estoy de acuerdo nada más ¿qué día ahorita se me el martes el martes ¿sí Ana? Sí yo creo que está bien estamos bien el martes 2 de junio martes 2 2 de junio qué horror ya sé ya bueno entonces yo estoy de acuerdo entonces estamos de acuerdo las tres diputadas que hacemos coro hoy este no sé si si hay alguien más que tenga algún asunto general a tratar por mi parte no hay ninguno no pues si no no habiendo más asuntos a tratar este le solicito aquí a la secretaria técnica pues que que asiente el acuerdo de la próxima reunión el martes a las 10 de la mañana para el análisis discusión ¿verdad? sería análisis discusión nada más Marisela sí ¿verdad? sí así es análisis discusión que al cabo va a ser muy rápido porque ya 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 dije sí es importante que nos ayuden a acotar ustedes desde el inicio del tema por si tenemos bastante fórum de invitadas ¿verdad? muy bien entonces no habiendo más asuntos a tratar levantamos la reunión les deseo a todas un bonito fin de semana cuídense mucho sigan con la sana distancia y aliméntense bien hagan ejercicio bueno hasta luego cuídense gracias nos vemos gracias gracias a todos a todos a todos